La narradora de cuentos La narradora de Don Chancho En esta noche maravillosa para dormir mejor Era un día perfecto para ir al campo Don Chancho se arregló con esmero Quería visitar a la señorita cerda E invitarla a pasar un día en el campo Espero que diga que sí Pensó Don Chancho Y para impresionarla Decidió llevarle una bella flor Que había cortado por el camino Rumbo a la casa de la señorita cerda Se encontró a su amigo el zorro Cuando el zorro supo del día del campo Le dijo Puedo darte un buen consejo Ponte mi hermosa cola ¿Te das cuenta? Ahora te ves más audaz A la señorita cerda le va a gustar Dijo el zorro Don Chancho le agradeció el consejo Después se encontró con su amigo el león Cuando el león supo del día del campo Le dijo Puedo ayudarte Un buen consejo Ponte mi hermosa melena ¿Te das cuenta? Ahora te pareces mucho más valiente Dijo el león A la señora cerda le va a gustar Después se encontró con su amiga la cebra Cuando la cebra supo del día del campo Le dijo Puedo darte un buen consejo Ponte mis hermosas rayas ¿Te das cuenta? Ahora te ves mucho más elegante A la señora cerda le va a gustar Dijo la cebra Don Chancho estaba muy agradecido Nunca se había puesto tan guapo Finalmente llegó a la casa De la señorita cerda Y golpeó la puerta Toc 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 Buenos días Vengo a invitarte a un día de campo Dijo Don Chancho La señorita cerda lo miraba con terror ¡Qué horror! Gritó ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente Llamaré a Don Chancho Y a él Se hará cargo de ti ¡Horrible monstruo! Don Chancho dio la vuelta Y corrió a devolverle la cola al zorro La melena al león Y las rayas a la cebra Después Fue nuevamente a la casa de la señorita cerda Y golpeó la puerta Toc 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 Buenos días Vengo a invitarle a un día de campo ¡Cancho! Gritó ella ¡Qué gusto me da verte! Hace apenas un instante Había un horrible monstruo aquí ¡Claro que me encantaría acompañarte al campo! Durante todo el camino La señorita cerda Habló del monstruo que la había visitado Don Chancho la escuchó atentamente Pero ¡Shh! Guardó silencio No dijo Ni pío ¿Cómo iba a desilusionar a la señorita cerda? Y colorín colorado Este cuento ha terminado Ahora mis amores ¿Cuál es su tarea? Me van a contar ¿Qué enseñanza nos va a dejar este cuento? ¿Qué enseñanza les dejó? Y como una segunda actividad Van a preparar un día de campo Como sabemos que todavía no podemos salir de las casitas Vamos a hacer ese día de campo Muy especial En la casa Con la familia O con ese amiguito querido Que de pronto nos puede ir a visitar Nos envían sus fotos y videos Y no olviden de darnos click ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!